Música 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 Por única vez me digas, me tiro tu prenda Que a ti me supongo que lo invento yo Por única vez me digas, me tiro tu prenda Ya que mañana también vienen los bozónicos Que son muy amigos nuestros Adrián participó de una canción nuestra Que cuando no use mala ropa, me la regales ¿Qué pasa el tren? Me pidió tu tren, me escribi un tren Es que ya no fuera de la red A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Ere, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Yeah Algo está por pasar, algo está por venir, algo está por pasar, algo está por venir. Algo está por pasar, algo está por venir, algo está por pasar, algo está por venir. Dejate todos los muchachos, puede ser, que se me pide la morada, mi comisario lleno de esta guantana, pero no hay. ¡Viva el trato! 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 ¡Viva el trato Gracias por ver el video.